Mañana 29 en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni, a las 9 de la mañana van a recibir su diploma 333 técnicos y técnicas universitarios en archivística. Muy felices porque este es el resultado de una decisión político-académica en conjunto con el gobierno de la provincia, ya que el Ministerio de Gobierno decidió apostar financiando esta carrera junto con la Facultad de Filosofía para jerarquizar y profesionalizar en primer lugar al personal de la administración pública que viene realizando este trabajo en los archivos de todas las reparticiones con mucho esfuerzo y dedicación, pero sin contar con las herramientas y conocimientos necesarios para esta sensible tarea que es custodiar el patrimonio documental de la provincia.